Música A mi me gustaban mucho los aviones, mi padre era mecánico, recibía la revista mecánica popular de Estados Unidos entonces él dejaba la revista por ahí arriba y yo la ojeaba con 4 años y siempre me iba la parte de aviones, había 2 o 3 páginas que venían siempre de aviones pero un día apareció un aparato que no era un avión para mí era una cosa novedosa, digo que será esto porque para mí hasta ese momento lo único que volaban eran los pájaros y los aviones pero esto no era un avión 16, 17 años empecé a hacer las piezas y las ponía en un armario después lo empecé a armar, cuando lo empecé a armar solamente mi madre sabía que las piezas estaban ahí porque una vez lo comenté, dice, vos estás loco, el helicóptero es muy complicado hacer un avión que es mucho más sencillo, no, pero yo quiero hacer un helicóptero, le digo primero tiene dos versiones, primera y segunda versión el primero, porque el primero le había hecho un motor de 30 caballos y yo no tenía noción de la potencia que necesitaba y no levantaba para nada, para nada entonces yo le daba bastantes más revoluciones una cosa que no se debe hacer, pero lo hacía y con la misma inercia le daba y levantaba, levantaba un poquito y ahí no me caía que faltaba potencia ya con el hecho de haber despegado el suelo para mí fue fundamental ya estaba venciendo la gravedad nosotros a partir del año 2010 viendo que había una demanda importante de helicópteros a nivel internacional había una licencia que mi padre había otorgado a una empresa italiana que vendió más de 800 helicópteros alrededor del mundo pensamos que era el momento de salir nosotros con un producto propio diseñado y fabricado en la Argentina nosotros con los productos que veníamos produciendo hasta la actualidad que era toda la línea CH7 por llamarlo así que es un helicóptero monoplaza y biplaza en tándem más el simulador, estábamos en un orden de producción de 15 a 18 unidades años es un número digamos que apunta a satisfacer el 20-30% de la demanda global de helicópteros livianos ya que el 70% de la demanda internacional es por helicópteros biplaza lado a lado por eso este año y el año pasado estuvimos haciendo una fuerte inversión para el tema de desarrollo de nuevos productos y ya con estos dos productos que denominaba Sicaré 8 y Sicaré 12 que son helicópteros biplaza lado a lado apuntamos a atender ese 70% de demanda que hoy no estamos atendiendo lo que nos va a significar digamos entrar en un orden de producción de acá dos, tres años entre 50 y 80 unidades años Soñaba con un día poderlo fabricar y eso para mí era una cosa casi para mí porque a mí me gustaba hacer prototipo por eso hice el primero con el primero perfeccionó el segundo después el tercero ya este con el segundo ya volaba perfectamente hasta llevé a mi madre llevé a mis hermanos a dar unas vueltas y todo